Agorastur, Premio Cantábrico Excelente 2018, en la categoría Formación. ¿Qué significa esta distinción para vuestra empresa de formación? Bueno, pues la verdad es que yo no me lo esperaba y ha sido quizá un reconocimiento a la labor que hemos hecho estos cinco años atrás y que sin duda servirá para que, bueno, nos apretemos más las tuercas, trabajemos más, nos esforcemos más para intentar conseguir algún premio más, ¿verdad? Eso sería, y lo tendremos en cuenta, sería muy bueno. ¿Cómo se han sentido en esta cuarta edición de los premios? Pues la verdad es que yo lo que más me gustó es que lo vi muy familiar, que es muy bonito, ¿no? Que es, estamos casi, sin ser conocidos, estamos casi todos una familia y, bueno, la gente, la organización, todo fenomenal y, bueno, yo creo que lo estáis haciendo muy bien porque yo creo que mejor no se puede hacer, de verdad, ¿eh? O sea, yo me apunto a la próxima y a la otra y a la de hasta que pueda, hasta que aguante. Muy bien, muy bien, fenomenal. Muchísimas gracias. Habrá que seguir trabajando porque estaremos atentos a vuestra evolución. Muchas gracias. Hay un listo muy alto, sí. Muchas gracias. Tienes que subirlo. Tienes que subirlo, Fernando. Muchas gracias.